una gran ayuda para continuar con los estudios a distancia recibió la escuela el tesoro de la localidad de san ramón se trata de una donación de 45 tablets más chips con datos de internet por cinco meses esta iniciativa se llevó a cabo gracias a la agrícola ortifrut s.a. y a la importante gestión de la ong desafío levantemos chile nosotros como empresa la verdad que nos hemos preocupado de tratar de dar la ayuda en la medida lo posible y sentimos obviamente que el compromiso con los niños en este caso debe ser aún mayor porque la verdad que ellos son nuestro futuro ellos son los que van a estar después dirigiendo empresas a cargo de instituciones y también ellos mismos son los encargados de a lo mejor hacer de este mundo algo mejor y obviamente nosotros pensando en eso estamos tratando de avanzar tratando de ayudar en lo posible esta ayuda que es una ayuda tecnológica yo creo que les va a permitir hoy día estar mucho más conectados mucho más conectados con el mundo saber lo que pasa en todos lados y obviamente les va a ayudar muchísimo a las clases que hoy día ellos están teniendo esto surgió a raíz de la pandemia que causó atraso en la educación de los niños porque no pueden ir presencialmente a las escuelas y están en sus casas muchos tienen otros no entonces hay un una desigualdad increíble y pensando en esos niños que no tienen y fue como surgió esta idea y ortifrut se puso y creyó en el proyecto que nosotros le propusimos y dijeron nosotros nos ponemos así que es un trabajo en conjunto con ortifrut para esta zona de de la raucanía en una ceremonia simbólica en la que participaron cuatro alumnos de quinto y sexto básico y con la presencia de representantes de la empresa ortifrut la ong desafío levantemos chile y algunos profesores acompañados por agustín fuentes director del establecimiento se entregaron las tablets que serán destinadas al uso de los estudiantes de quinto y sexto básico esto es tremendamente importante para nuestros estudiantes porque esto le va a colaborar en el trabajo diario que se está haciendo a distancia hoy día ustedes estamos en la escuela en este momento pero sabemos muy bien que las salas están solas los niños están trabajando desde el colegio desde sus casas perdón y esta tablet va a colaborar en que tengan estos alumnos mejor conectividad porque no vienen solas vienen con cinco meses de internet y por lo tanto ellos van a tener esa posibilidad de trabajar mejor con sus profesores uno de las cuando analizamos el trabajo que se está desarrollando hacia las casas uno de los elementos en que los profesores se quejaban era precisamente de la conectividad y hoy tenemos la posibilidad de tener a estos 43 44 estudiantes de quinto y sexto conectados y también vamos a tener alumnos de pre kinder kinder y primero básico también conectados porque a ellos también se les va a entregar una cantidad de 60 tablas toda la comunidad educativa del tesoro agradece esta donación con la cual se desarrollará de mejor manera el trabajo diario distancia que se viene llevando hasta el día de hoy debido a la emergencia sanitaria me parece muy bien porque voy a poder hacer mis tareas unirme a las clases por internet que antes eso no lo podía hacer porque no tenía cómo hacerlo y agradezco mucho la fundación que lo donó me parece súper bien porque ellos van a poder lograr conectarse a estudiar ya que con el internet que uno tiene en la casa no logran todos los hijos porque uno como mamá tiene varios hijos y cuesta mucho que ellos se conecten todos con el caso mío yo el mío tenía que conectarse en la tarde y un ratito pero con estas donaciones ellos van a poder acceder a la hora que ellos tengan sus clases van a hacer la escuela el tesoro poco a poco ha ido integrando las nuevas tecnologías en este año de emergencia sanitaria en un principio gestionaron la compra de 300 tablets para sus alumnos hoy han recibido otras 45 y esperan en los próximos días conseguir otras 60 tablets para lograr tener una cobertura del 100% de sus estudiantes conectados vía internet mientras dura la pandemia que nos afecta desde el principio de este año 2020